Es nuestro tema de hoy. Violento asalto. Dos delincuentes entraron a robar a una empresa de transportes de Alta Gracia y hasta le apuntaron en la cabeza a un bebé brazos. Al padre le gatillaron, pero la bala no salió. Muyeron, pero la policía los detuvo. Objetivo clasificación. Argentina enfrenta a Grecia con confianza, pero sabiendo que en el mundial no hay rivales chicos, habrá siete cambios en el equipo y Messi saldrá como capitán. De la cancha estarán los cordobeses Burdizzo, Volati y Demichelis. Filósofos celeste y blanco. Ahora cubrieron con las camisetas de Messi, Tevez e Higuaín a las estatuas de Pitágoras, Sócrates y Ratón. Se supone que son los mismos que le han puesto camisetas de Nigeria a los soldados del Monumento Malvinas. El abono no arranca. Las empresas del transporte dicen que no tienen el sistema para otorgar el dificultoso abono estudiantil. Pero desde la municipalidad dicen que no es así y que quienes no cumplan deben atenerse a las consecuencias. El mundo del revés, a una joyería de la zona de Recova que padeció el taponamiento de las cloaks en el colapso que sufrió el sistema, le pusieron una multa de 5.000 pesos por volcamiento de líquidos cloacales. Buenos vecinos, en barrio San Daniel, pobladores preocupados por el pésimo estado del dispensario, pusieron manos a la obra y realizaron las reparaciones más esenciales, trabajando durante todo el fin de semana largo. El primer fuego. Se produjo el primer incendio de la temporada en la zona del viejo camino de la Salta Cumbres. Finalmente, los bomberos consiguieron controlarlo, pero es una advertencia de los cuidados que hay que tener en esta época del año para evitar la propagación de las llamas. Chao, piojitos. Se ha descubierto el genoma de los piojos, lo que abre un camino para contener su propagación. Mientras tanto, hay que seguir aplicando las medidas que tienen que tomarse para controlar esta parasitosis. Los consejos del doctor Carlos Abag.